Vamos con Capricornio. Atención Capricornio en casa, este puede ser tu signo. Y recuerda tus comentarios en nuestro hashtag LatifeTarotMV, en nuestro Twitter, arroba mentiras la red. Capricornio del 22 de diciembre y hasta el 19 de enero. En casa dirán, oye, pero cómo saltaron de Tauro a Capricornio, esquivamos con los signos desordenados, somos muy creativos acá Latife. Toda la semana craneando esta sección, cómo lo hacemos distinto. Lo hacen en los matinales, cómo desordenados los signos. La idea genial de nuestro productor ejecutivo, Marco Briz, un momento de iluminación, vamos con un desordenado, y fue un fenómeno. Claro, de todas maneras. Capricornio. Capricornio, mira, los Capricornios. Líneas generales primero Capricornio. No son malas cartas, son buenas cartas. Han tenido una semana en que han estado un poquito confundidos, esa confusión va a durar un poco el fin de semana. Van a estar un poquito así como medios alterados, medios confundidos, porque esa es la carta de la confusión. Pero van a tratar de buscar ciertos intereses. Esta es la confusión y este es el interés. Entonces van a buscar ciertos intereses y esos intereses los van a llevar a un estado como de felicidad. Entonces, esta cosa que empieza como media confundida, logra aclararse, aclararse a través de sus intereses y logran la felicidad. O sea, logran terminar este fin de semana, la semana contentos, como bien, logré revertir esto, lo damos vuelta y todas esas cosas. Así que... Se le damos vuelta, Lati, cuando le sacáis las cartas a tu futbolista. Reconócelo. Este partido lo damos vuelta. Sí, lo damos vuelta. Un saludo a Carepato desde acá. ¿Cuál es la cámara de Carepato? La cámara 1. Hacia el norte, en México. Ah, perdón, es la de acá. Sí. Es la cámara de México. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Esa? No, no, esa, esa. Ahí está, ahí está Carepato. Y nos ve, ¿ah? No me acuerdo, nos ve en YouTube. Sí, 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 nos ve, sí, nos ve. Oye, Lati, ya, entonces, ¿qué signo es Carepato todo esto? Él es Capricornio, pues sí. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Ah, o sea, que lo damos vuelta. Sí, sí. Ya, esta vez estaba para él. Sí, así que, no sé, él está bien, y está en una etapa súper buena. Ya. Así que, bueno, mira, las cartas son bastante buenas, porque, como yo te decía, esa confusión que va a haber, va a terminar en una... Voy a buscar todo lo que me interesa, voy a buscar hacer todo lo que me interesa y voy a lograr todo mi objetivo y voy a terminar feliz. Logro todo mi propósito, todo lo que necesito hacer, y estando feliz me siento como la princesa del reino, como el rey del castillo, y los tengo a todos contentos. Listo. Entonces, de verdad los Capricornios van a tener una semanita bastante buena. ¿Su salud? No, buena, 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 buena. ¿La finanza, el dinero? El interés justamente es la carta que ayuda a todo lo que tenga que ver con la finanza, los dineros, porque ahí se van a dar cuenta que muchas decisiones que tomaron con respecto a dinero fueron muy bien acertadas, como que lograron mucho lo que se habían propuesto con las platas. O sea, hacer que la plata se multiplicara, gané por acá, gané en este negocio de acá, como presté una plata me la devolvieron, hasta con un poquito de regalo por haber prestado. Entonces, van a estar muy contentos en todo lo que sea la finanza, así que van a estar bien aspectados los Capricornios. ¿Y el amor para Capricornios? Está la felicidad. Nada que decir. Nada que decir, lo están queriendo, se sienten contentos, contentas las Capricornios, todo el mundo los quiere, están siendo como mimados por amigos, por familia, en el trabajo. En todos lados están siendo queridos los Capricornios, así que tienen una buena semana los Capricornios de verdad. ¿Algún consejo para ellos? Cuando salió la carta de la confusión, yo diría que por favor no hagan, si tienen alguna confusión desde este fin de semana hasta la otra semana, no tomen en cuenta eso. Por favor no armen una tragedia de algo sumamente pequeño. No hay que ahogarse en un vaso de agua. No, no, porque no es necesario. Atención, Libra, siendo las 23 con 18, es el turno de Libra. Todos los que son de Libra, que nacieron entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre, el horóscopo desordenado a esta hora de la noche en Mentiras Verdaderas. Así que llama a tu abuelita, a tus hijos, a tus nietos, que si que son de Libra, este es su minuto. Lati, yo siempre voy rellenando para que tú tranquilamente escojas las cartas sin apuro, que es el momento clave. Después de aquí, ya nos vamos como tú. ¿Qué dicen las cartas para Libra y un poco un paneo general para esta semana? Mira, sale la carta del alejamiento, la ilusión y la pasividad. ¿Ya? En general son buenas cartas. La carta del alejamiento no es una carta mala. Está mostrando que los Libras a lo mejor van a estar en un periodo que para conseguir otras cosas se van a tener que alejar de algunas situaciones o de algunas personas. Van a sentir que para tener algún logro de algo, para lograr un objetivo, un sueño, un propósito, a lo mejor es tiempo de alejarme de gente tóxica. De compañeros tóxicos en el trabajo, a lo mejor justamente me estoy juntando mucho en la pega con los que sacan la vuelta, con el flojo, con el que no le interesa surgir en la pega, que le gusta estar estancado. Entonces, esta semana... Eso es pura mala vibra. Claro. Pura mala energía. Claro. Y si tiene que ver un poco con las amistades, me alejo de mis amistades que son de verdad muy tóxicos, que me llevan como a perderme todos los fines de semana. Este fin de semana quiero descansar. Entonces, quiero estar tranquilo, quiero estar pasivo, como dice la tercera carta. Quiero lograr como limpiarme o desintoxicarme. Si eres un Libra, este es el fin de semana para hacerlo porque los resultados van a ser excelentes. ¿Cómo se ven los proyectos para Libra? Está la ilusión. Como tiene la carta de la ilusión, significa que la ilusión puede cumplirse en un sueño. Tengo la ilusión que voy a lograr comprar mi casa. Tengo la ilusión de comprarme un vehículo. Tengo la ilusión de arreglarme con mi pareja, de arreglar esas rencillas que estamos teniendo en el último tiempo. Eso es lo que está diciendo la ilusión. Pero la ilusión no significa que se vaya a concretar eso. Es que es una muy buena carta. Significa que tú, estando bien enfocado, sí vas a lograr lo que quieres. La ilusión es una bonita carta. Es como cuando tienes el sueño de lograr ser un profesional. Y lo logras. Porque con tu esfuerzo, con tu trabajo, yo siempre soñé ser doctor. Esa ilusión es la forma de decretar lo que vendrá en el futuro. Te puede demorar, puede costar, pero va a llegar esa recompensa. Pero va a llegar esa recompensa. Entonces, este signo está en ese periodo, te fijas, que van a sentir que tienen que alejarse de todo lo que sea malo para su vida. Pueden ser personas o pueden ser situaciones. ¿La salud del Libra? Fíjate que yo la encuentro buena porque está acompañado por la carta de la pasividad. Entonces, están tranquilos. Los Libras ya hace mucho rato han venido como limpiándose, haciendo arreglos con su vida, con su salud. Y hoy día están pasivos, están tranquilos. Están como seguros de que no han hecho nada malo para su salud. ¿El dinero, las finanzas? Justamente la carta de las finanzas tiene que ver con el alejamiento. Por eso, se van a alejar de todo lo que significa pérdidas de dinero, filtraciones de dinero, gastar así en forma compulsiva por ser consumista. Entonces, es una época que los Libras van a decir, me voy a alejar de todo lo que significa gasto excesivo que no tengo que hacer. No voy a comprar nada que no necesite, no voy a ser una persona consumista, voy a arreglar eso de mi vida y eso es lo que voy a eliminar. Por eso, yo te decía que podían eliminar en este periodo cosas, situaciones que fueran tóxicas también. Esa es una cosa tóxica que los Libras están teniendo. ¿El corazón de Libra? ¿El amor? Están con la ilusión. Están con esa ilusión de que con la persona que están van a estar bien, tranquilitos, parejitos. Si están solteros. Si están solteros y si les gusta a alguien, la ilusión podría ser un hecho. O sea, si les gusta a alguien, a lo mejor es tiempo de acercarse a esa persona, decir lo que sientes. Si tú sientes que esa persona hay un feedback, ya es hora a lo mejor de decir lo que tú sientes.